Con el auspicio de PTR, vívelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Te quiero grande, te quiero nuestro. Te quiero amigo, te quiero en serio. Te quiero amplio, te quiero cierto. Te quiero cerca, te quiero nuevo. Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto. Futuro en calma, cara limpia y mirada clara. Te quiero así, te quiero así, te quiero así. ¿Cómo están? En nuestra cita habitual, dando inicio a la edición central de Noticias de Quinta Visión. Soy Carlos Jara, les saludo a esta hora, les invito a quedarse con nosotros. Vamos a ir inmediatamente con los títulos, pero, pero, debo adelantarle para que se quede con nosotros. Aquí en el estudio estará Eduardo Gandulfo con el comentario deportivo. Ya estaremos con él. De momento, entonces, conocemos las noticias más relevantes de la jornada y volvemos con el detalle de las informaciones. Conductor de bus de la línea 901 se mantiene internado en Hospital Carlos Bambiuren tras ser asaltado y herido con un arma de fuego. En un 8,3% se estimó el desempleo en la región en el último trimestre móvil, ubicándose en segundo lugar después de la región de Antofagasta. Gracias a trabajo entre municipios, los vecinos de diversos sectores, se reforzó retiro de desechos voluminosos en Viña del Mar. Bien, vamos a conocer entonces el trabajo de nuestros periodistas. Internado grave, pero estable, permanece conductor de un microbus de la línea 901 que fue baleado durante la tarde de este domingo, mientras realizaba su acostumbrado recorrido por el segundo sector de Playa Ancha, en Valparaíso. Esas fueron las palabras de orden que terminaron tras un confuso incidente con un hombre de 61 años, conductor del microbus de la línea 901 que ven imágenes, con una bala en su zona abdominal a eso de las 17.20 horas del domingo pasado, cuando circulaba por el segundo sector de Playa Ancha, en Valparaíso. El sujeto que percutó el proyectil en compañía de una mujer quien sería su pareja y un menor de 5 años, habían estado rondando impacientemente el lugar por alrededor de media hora. Incluso ingresaron al menos dos veces hasta la garita de buses, en búsqueda de un supuesto objeto perdido que más tarde intentarían encontrar en la máquina que conducía a la víctima. Una pareja con un niño chico de 5 años, era una mujer y el otro sujeto andaba con una chaleca verde, con franjas azules en las mangas, preguntando por una micro y por un bolsón, que andaban vigilando para saltar una micro. El chofer malherido fue trasladado en el mismo bus por uno de sus compañeros hasta el hospital Carlos Van Buren, donde fue intervenido la unidad de emergencias de dicho recinto, pues la bala comprometió parte de su zona intestinal y estomacal. Hasta el momento se encuentra estable y en proceso de recuperación. Ingresa a reanimación con impacto de bala, herida por arma de fuego. Fue ingresado inmediatamente a pabellón y en este momento se encuentra estable, fuera de riesgo vital y estamos en espera de que sea trasladado al hospital de referencia quirúrgica, que es el hospital Eduardo Pereira. Es una herida en la región abdominal. ¿Un impacto de bala? Un impacto de bala, que causó bastante estrago por lo demás. Suceso que impactó a los trabajadores, pues Marcelo, quien lleva dos años trabajando como barrendero en el lugar, solo se había enfrentado situaciones como robos, mas no un hecho como lo ocurrido. En tanto, Carabineros continuó a la búsqueda para dar con el paradero de los responsables de este hecho delictual. La región de Valparaíso se mantuvo por segunda medición consecutiva como la segunda a nivel nacional con la mayor tasa de desempleo durante el trimestre móvil abril-junio 2017. A un 8,3% llegó la tasa de desocupación en la región de Valparaíso durante el trimestre móvil abril-junio 2017. En relación al mismo trimestre del año anterior, mostró un aumento de 0,2 puntos porcentual, mientras que al trimestre móvil inmediatamente anterior, la tasa de desocupación regional no registró variación. En lo relacionado con el desempleo por actividad económica, se produjo un aumento en los ocupados en los 12 meses, incididos principalmente por enseñanza e industria manufacturera. Las disminuciones más importantes se registraron en agricultura y pesca, al igual que en la medición anterior. En comparación al trimestre inmediatamente anterior, se produjo descenso en los ocupados en los sectores que mostraron menor dinamismo en generación de puestos de trabajo, que fueron alojamiento y servicios de comida y administración pública. En contrapartida, los aumentos más importantes se registraron en agricultura y pesca, comercio y enseñanza. Somos una región que tiene una importante influencia, donde tiene una importante influencia la actividad estacional, la actividad agrícola, por ejemplo, de temporada, o la actividad propia del dinamismo, que es el sector turismo y sus servicios derivados, observan y permiten más oportunidades de trabajo cuando efectivamente es verano o en cierta fecha. Por lo demás, también hay una economía cruzada también por vaivenes del mercado internacional, que han venido afectando también a nuestra economía, sumado a esto el precio del cobre y sus dificultades, que vienen repuntando, digamos, poco a poco. En lo referido a las mediciones provinciales, en comparación con igual trimestre del año anterior, se observó el mayor aumento en la tasa de desocupación en la provincia de Valparaíso, y la mayor disminución en la provincia de San Antonio. Sobre la base del trimestre inmediatamente anterior, el mayor aumento en la cesantía estuvo en la provincia de San Antonio y la disminución más significativa en la provincia de Petorca. A nivel nacional, esta medición fue de 7%, siendo la región de Antofagasta la que se ubica con mayor tasa de desempleo nacional, con 9,0 punto porcentual, seguido de la región de Valparaíso, en segundo lugar, con el 8,3%, superando a la tasa nacional en 1,3 punto porcentual. Municipio de Viña del Mar, en trabajo en equipo con vecinos de diversos sectores de la ciudad, refuerza plan de retiro de desechos voluminosos a domicilio. Seamos honestos, ¿quién en su casa no tiene por lo menos uno de estos objetos que ya cumplieron su vida útil y ahora simplemente ocupan espacio o más bien estorban? Desde televisores, pasando por computadores, sobre todo artefactos electrodomésticos, se pueden ir acumulando sin darnos cuenta en los hogares. Por eso, hace ya 10 años, el municipio de Viña del Mar pensó en esta situación y creó el programa Mitimiti, que recolecta en cada sector viña marino estos objetos voluminosos. Nosotros tenemos este servicio municipal que funciona, coordinado con las juntas de vecinos, con el coordinador del sector, para ir a apoyar, a retirar estos objetos que yo sé que molestan bastante en las casas, ocupan mucho espacio y, por supuesto, no queremos que vayan a dar a las quebradas o a los lugares donde no corresponde. Parte de la iniciativa es para mejorar la limpieza en los vecindarios, pero también para evitar que los residentes opten por contratar servicios ilegales de camiones que se llevan estos objetos y los botan en quebradas, generándose microbasurales, focos infecciosos y de alto riesgo para incendios. Si tiene dudas de qué objetos se puede llevar este camión, ponga mucha atención. Apunta a esos residuos que no se los lleva el camión recolector con la basura tradicional. Estos son residuos voluminosos, tal como tú decías, cocinas, refrigeradores, colchones, camas, sillones, sofás, en general, todo aquello que el camión recolector de residuos no se lo lleva. Pese a que con la modificación realizada, la ley de tránsito de esta acción está severamente sancionada, se continúa realizando y, por ello, pasan a ser los vecinos y dirigentes un punto clave para cumplir exitosamente estas campañas. Imagínese que en un sector como Limonares se llenaron tres camiones con estos objetos, algo así como 40 metros cúbicos de recolección. Nosotros los vecinos nos organizamos, ¿cierto?, a través de Facebook, a través de WhatsApp, ¿cierto?, comunicando a los vecinos, diciendo, ¿cierto?, invitándoles, motivándoles para que aprovechen este servicio que es muy bueno. Utilicen este medio cuando sea necesario, pero no boten residuos cuando no es el momento, por favor, para que no echen a perderla, una que llega a echar a perder la ciudad se ve feo, y otra que llega es un foco de infección, porque llegan roedores y los perros empiezan, entonces se ve muy feo. Para quienes dudan de dónde son llevados estos artefactos, la mayoría se van al vertedero autorizado a los moyes, donde gran parte de estos objetos cumplen la función de ser reciclados por piezas. En 2016, en la región de Valparaíso se registraron 3.500 accidentes de tránsito por causa de distracción en la conducción. Entre ellas, el uso de las redes sociales para prevenir este tipo de hechos. Se inició la campaña Si Manejas, No Chatees, impulsada por la Conacet. Sea por contestar una llamada entrante, responder un mensaje en forma urgente o simplemente ir revisando Facebook o Instagram, el uso del celular tras el volante, se ha vuelto una práctica común, pero con graves consecuencias, particularmente en los accidentes de tránsito. Considerando ser uno de los principales factores a nivel nacional en este tipo de incidentes, es que la Comisión Nacional de Seguridad del Tránsito decidió lanzar la campaña nacional Si Manejas, No Chatees, con la finalidad de culturizar una conducción responsable y prevenir incidentes como choques por alcance o atropellos con consecuencias fatales para la población. La llegada de las tecnologías, el uso de plataformas, las redes sociales, por supuesto que han incorporado esta nueva dinámica y que lamentablemente al momento de la conducción también está presente. Una gran cantidad de accidentes, de siniestros, se están produciendo producto de que las personas utilizan el chat o el teléfono sin dispositivos de manos libres y por supuesto que eso genera condiciones de riesgo al momento de conducir. Cuatro veces más es el riesgo de producir un accidente al ir conduciendo y preocupado del teléfono celular. Por ello es la importancia de este tipo de campañas y de concientizar a la población en el correcto control sobre el vehículo. Transitando a una velocidad normal de 60 kilómetros por hora, norma permitida para cualquier ciudad, el vehículo avanza a 16 metros por segundo, razón por la que cualquier interrupción en la concentración puede ser fatal. Un accidente se puede generar en un segundo. En 16 metros yo perfectamente puedo atropellar a alguien. El vehículo que me antecede se puede detener y no va a tener tiempo para poder frenar el vehículo. Por lo tanto, ahí está el riesgo. El riesgo está en todo momento. En la conducción debo estar atento siempre a la conducción del vehículo, a lo que me rodea, a todos los vehículos que me anteceden. Junto a lanzar esta campaña, las autoridades y carabineros hicieron la entrega de material informativo a los conductores del sector para abordarlos con los riesgos asociados de conducir en forma distraída, iniciativa positivamente evaluada. Estamos promoviendo la conducción sin el uso del celular, principalmente sin el chateo, que es hoy día uno de los temas principales que ocasiona un accidente. Por lo tanto, estamos preocupados y queremos que ustedes se cuiden y que no tengan accidente. Ya, muchas gracias. En todo caso, mire, no hay chateo porque es el celular. ¿Te reclaman porque no contestas a veces, o no? No, saben que cuando manejo no contesto, así que no me dicen nada. No me desconecto. Si prefiero andar tranquilo a recibir algún mensaje. Es una lógica que tengo. Es muy malo andar con los celulares. Realmente es una cosa que uno ve a diario acá, sobre todo en la Avenida España, que tiene un gran tráfico y mucha gente hablando por celulares, absolutamente descuidándose del tránsito. Les agradezco y ojalá que continúen con esta labor de información y de dar ayuda a la comunidad. Las multas para este tipo de infracción pueden incurrir entre los 50 y los 75 mil pesos, considerándose una falta grave. Y aunque esta es una campaña destinada a conductores, las autoridades, tanto del Ministerio de Transporte como Carabineros, llaman a los peatones a tener conciencia sobre el uso del celular al transitar por las calles y pasos peatonales con el fin de prevenir accidentes. El Cuerpo de Bomberos de Vía Alemana realizó la ceremonia oficial de bautizo y bendición de tres carros que llegan para cumplir funciones. Un total de tres carros bombas recibió el Cuerpo de Bomberos de Vía Alemana, dos nuevas unidades, avaluadas en unos 250 millones de pesos, las cuales fueron recibidas por la segunda y tercera compañía, mientras que la tercera fue resignada para la primera compañía. El Cuerpo de Bomberos de Vía Alemana tiene mucho que agradecer al señor alcalde. Se ha preocupado bastante de las necesidades nuestras, no también a través de las subvenciones, sino que a través de los planes que tienen las compañías. Hemos sacado algunos proyectos usando comunidad técnica en la municipalidad de Vía Alemana. Y eso nos ha ido muy bien porque siempre los cuerpos que tiene la municipalidad en apoyar a los diferentes proyectos que tiene el Cuerpo de Bomberos, lo apoyan en su tiempo y de acuerdo a las necesidades que se han proyectado. Estos carros bombas son parte de un proyecto impulsado por el gobierno regional de Valparaíso en conjunto con autoridades de bomberos, gracias al cual ha sido posible renovar la casi totalidad del parque vehicular de dicha institución. Son dos carros que llegan y agradecer al CORE, agradecer a los integrantes, a todo el gobierno regional por esta gestión, agradecer a los funcionarios municipales que trabajaron realmente en los proyectos para que estos proyectos se realicen y seguir diciendo que con bomberos hay que decir presente las veces que ellos lo requieran. Son espectaculares, son extraordinarios, los quiero mucho porque son absolutamente trabajadores ad honorem, arriesgando incluso en muchas oportunidades la vida. El trabajo que hay detrás no solamente de los bomberos, no solamente de los consejeros regionales, sino que también del alcalde, del alcalde José Zabat, que ha sido un impulsor detrás de todos los proyectos que ha presentado bomberos al Consejo Regional. Yo quiero hacer ese reconocimiento porque muchas veces uno ve en las autoridades municipales que tienen prioridades distintas. El alcalde Zabat ha demostrado con hechos de que existe una preocupación real respecto a los bomberos. Villa Alemán es una de las comunas más beneficiadas a nivel nacional con la renovación de su flota de carbomba, ya que contando con cuatro compañías, ha recibido un total de cinco nuevos vehículos. El alcalde de Concon propuso a supermercados de la comuna disminuir el uso de bolsas plásticas. El municipio se encuentra elaborando una ordenanza que está siendo estudiada por la Comisión de Medio Ambiente. De acuerdo a los estudios especializados, 150 años demora una bolsa plástica en degradarse, lo que sin duda afecta de manera preocupante al medio ambiente. Ante esta realidad, el municipio de Concon se encuentra implementando una propuesta de ordenanza que pretende estimular la sustitución de bolsas plásticas en los establecimientos comerciales de la comuna. Como una forma de informar sobre este proyecto, el alcalde Oscar Sumonte se reunió con gerentes de diversos supermercados con locales en la ciudad. Y quisimos hacer lo que antes, que se publique esta ordenanza, ver cuáles son las voluntades de los distintos empresarios de la comuna. Y en este caso hemos recepcionado una muy buena voluntad con los empresarios que hoy día nos han acompañado y que han acogido esta invitación. Quiero agradecerles personalmente porque sabemos que además en algunos casos ya están haciendo acciones que van en el mismo camino que esta ordenanza va a ser publicada, esperamos muy luego. Una iniciativa que fue bien recibida por los representantes de los supermercados, en la idea de desincentivar y sustituir la utilización de bolsas plásticas no biodegradables por parte de los negocios o comercios de la comuna de Concon. Es muy potente la señal que debemos mostrar y crear conciencia en la ciudadanía del reciclaje y especialmente lo que significan las bolsas plásticas, que es un tema ya a nivel mundial, pero que nosotros nos está pegando a nivel nacional en forma importante. Unirnos primero que todo a esta ordenanza municipal, segundo tratar de reforzar el uso de la bolsa reutilizable y crear conciencia, yo creo que lo mejor que podemos hacer como personas, como seres, es crear conciencia en nuestra comunidad, en nuestro entorno, con nuestros hijos, con nuestro barrio, que el daño que produce el plástico en el medio ambiente. Efectivamente tenemos cinco tipos de bolsas reutilizables en las cuales están implementadas en la tienda y también estamos dispuestos a apoyar esta ordenanza. Esta iniciativa se realizará de manera gradual durante un periodo de 12 meses a partir de la fecha en que la ordenanza sea aprobada por el Consejo Municipal y luego comienza a regir. Bien, ahora la invito a revisar, a conocer, a recorrer nuestro portal triple www.quintavision.cl, donde va a poder encontrar toda nuestra programación que incluye, por supuesto, las noticias actualizadas de la región de Valparaíso. Y además puede revivir ediciones anteriores de noticias o también utilizar nuestra señal online y puede ver nuestros programas en vivo. Si de redes sociales se trata, bueno, infórmese con nosotros en nuestro fanpage, Quinta Visión Televisión. Puede comentar las informaciones, ser parte de ellas, compartir las noticias de su interés o bien contactarse con nuestro departamento de prensa. Recuerde, fanpage, Quinta Visión Televisión. Viene el informe del tiempo y los indicadores económicos. Como siempre, gracias. Con el auspicio de PTR, Vívelo hoy, hemos presentado Quinta Visión Noticias Te quiero grande, te quiero nuestro Te quiero amigo, te quiero en serio Te quiero amplio, te quiero cierto Te quiero cerca, te quiero nuevo Ay, sí, así, te quiero así, querido puerto Futuro en calma, cara limpia y mirada clara Te quiero así, te quiero así, te quiero así